La palabra del poeta 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 Con tu vivamos, y la me esquiamos, ahora, le cuido, malos y huidere, posi, con tantos esquías, ese paseo. Cinthia me cautivó, la primera, ay de mí, con sus oscuenos. A mí no tocado con ninguna pasión anteriormente, y esta locura no se aleja de mí ya un año entero. Quintia prima usis, me cero, me quepito, quina. Contacto, nulis, antecopinibus, el mei, iam, totopuror, y no defecitante. Se ve el dolor de dos, el que afluixa els membres, encomou, dosa i amarga, distúria irresistible. Enos teotermo, nis y menos doble. Reconeixem, oh musa, que fins i tot les tràgiques heroïnes pateixen profundes ferides d'amor. A mí el desastre esperal que m'ha caigut m'ha fet trozos d'anima. Ja estic, no pincant gots de lliure, amigo, y es morir que vull. Perquè el que ora tot per mi, o conozco bé, és a la norma de Turem. Sí, el meu esposo. El que te guida el món, i un pensament, les dones en la planta que més pena fa. Emol, ja ecton, pragma, prospeson, tode, psirgen, dexar, ojomai, decae, bio. Jarim, meceiza, katasenei, feitzo, filari. Enjoigar, enmoipanta, gimnoscos, calós. Kakistos, andrón, es que vengen, c'humor, osis. Pantón, dexos, es, estín, epsinja, kai, ginomen, egei, ginaiket, es mena, c'liotaton, fitón. Terrible de veure. Perexiba di. Podrá llevi al dolor de medea una copa de via bocatamaigua? No. Ingüino, güeritas, enoino, alecella, veritat i albi. Refereu, de eses, la meva feble memoria, i dugéunos, a melboste, canta el simposi, i a la festa, a mes versos dels nostres poetes. Yo, por mi parte, como ya he bebido una cantinada de vino raconable, voy a mi casa a acordarme de la hora del sueño, que ahuyenta las penas. Llego en el estado en que más agradable es haber bebido. No he más tenido del vino, sino estoy demasiado en el vino. En tu ensambio, repito siempre la palabra insensata. Descanse, descanse, y por eso estás borracho. Una copa que te ofrecen es la de la amistad, otra la de misafío, otra es la elevación en honor a los dioses, y todavía tienes otra la amada. No sabes negarte. El vino hace el ejero, tanto al sento como al sabio, si lo ve con exceso. Autarego, metron, gar, ejo, meneyedeus, oinu, himu, y sicaco, mesomai, oicadion. Hexo dejos, oinus, harietatos, adrin, que postai, utetigar, lempo, utet, lienme, fios. Hepadeuon, metine, sidenfe, tuto, matallón, cotileis, aie, tunnecatom, metes, gemengar, feretai, filotesías, gedeproketai, tendefeoes, estendéis, tendeepi, jeroes, ejéis. Al, neizáis, dug, oidas, oinik, oiniketós, detoy putus. Afronos, andros, homos, gar, sofronos, oinu, jotande, pine, iper, metron, kufon, eteke, noon. El vino es, pues, el espejo del hombre. Oinos, gar, antropo, dioptro. A boca, a boca, y que no manquinara bromes, rialles, y epigramas. I poema rere poema, nosaltres, homes d'avui, ens despectim en ells. Ens tormenten les mateixes inquietuds, ens alegren coses semblants. La vida ens preocupa, agafem el moment, mirem la mort en temorós respecte. Tot corre, tot passa. Panta rei, les nostres vides són els rius, i en les seves aigües cerquem amics i ens hi recolzam. Ens sentim traïts, ens deceben els nostres, ens riem dels vicis, ens indignen en veure'ls. Tot corre, tot passa. Corta la rosa amb missatge, mentre està fresca la flor i fresca tu joventut. Coligue, virgo, rosas, d'un flors nou, et nou apugues. Fins dels teus vins, ja que la diràs breu, es pulsa la llarga esperança. Dentre parlem, ho haurà fugit en baixos el temps, oi el dia d'avui no confi gens en el de la mà. Una liquus expatio gratis per l'onga amb les lligres, d'un lòpimor fugari i novi d'àlita. Carpe diem, com a mínim credo de la posta. Carpe diem. Carpe diem. Carpe diem. Gracias.